Se encuentran en nuestro país las delegaciones participantes en el Prepanamericano de Boxeo, que iniciará mañana a partir de las 2 de la tarde en las instalaciones del Polideportivo Alexis Arguello. Primero yo quiero reconocer el esfuerzo que ha hecho la Federación de Boxeo de aquí de Nicaragua para organizar este evento. El apoyo que ha recibido por las autoridades del país para que este evento tenga un alto nivel, no solo deportivo, que puedo decir que este va a ser el clasificatorio de mayor participación y mayor nivel técnico por parte de los atletas que van a participar, sino desde el punto de vista de organizativo, de logística. Se ha hecho un buen trabajo, por eso quisiera primero elogiar a las autoridades aquí de Nicaragua. Segundo, el equipo Cuba se viene preparando hace ya varios meses. Aquí hemos traído las primeras figuras. Vienen varios campeones olímpicos y varios campeones mundiales. Y pensamos que pueden hacer un buen papel y darle el nivel que merece este evento. Pero por otro lado no desconocemos la calidad de los rivales que nos vamos a enfrentar. Hay buenos boxeadores acá, donde hay que sudar la camiseta realmente para lograr la medalla de oro. Pero bueno, todos lucharemos y todos trataremos de hacer lo máximo para ganarnos el oro, pero para contribuir a que este evento cierre también con broches de oro. Bueno, nosotros traímos ocho hombres, cuatro mujeres, una liga de juventud y experiencia. Entre ellos traemos un equipo que vamos a luchar. No vamos a hacer fácil, porque los atletas venezolanos son guerreros. Y ya ustedes lo verán en el ring y creo que podemos hacer una buena actuación. Y lo único malo que si nos salen los cubanos primero, bueno, tenemos que decir como decís en el largo criollo venezolano, nos iremos a matar con ellos. Pero si nosotros estamos en capacidad, y como yo le estaba diciendo al profesor Pudi, que cuál es la ventaja que tenemos los venezolanos, que vivimos dándonos piña con los cubanos. Y tenemos esa experiencia, tenemos un boxeador, el único boxeador que está en esta competencia, que es profesional, que es Luis Alcón, que está haciendo carrera en Estados Unidos. Él va a participar. Y Luis Alcón es un muchacho que se pierde de vista tanto en el profesional, y si va a Tokio, va a dar mucho que hacer. Serán 33 países que buscan la clasificación de 80 puestos que entrega el torneo, y en el que cada país intentará clasificar el máximo de sus púgiles. Bueno, venimos con un equipo completo, con 10 hombres y 5 mujeres, a disputar los 15 cupos. Y el equipo viene preparándose hace ya dos meses, en la altura, allá en Colombia, en Bogotá, y después en Tunja, desarrollando su última etapa de preparación, participando en un campeonato nacional de boxeo. Así que vienen con una excelente preparación y con ritmo de competencia, porque vienen a estar participando la semana pasada. En la región centroamericana, Nicaragua es un referente en boxeo para los países. Bueno, primeramente, buenas tardes a toda la población nicaragüense en general. Un fuerte abrazo, ¿verdad?, por siempre el caluroso recibimiento que nos han brindado. Y para nosotros es un honor, ¿verdad?, estar participando en esta clasificatoria, ya que es un paso fundamental, ¿verdad?, en lo que es el ciclo olímpico. Entonces, ahorita, por esta ocasión, venimos con cuatro atletas. Tres atletas masculinos y una femenina, y los cuales vienen de una preparación, ¿verdad? Entonces, ya llevamos un proceso, tuvimos uno de los muchachos en República Dominicana, lo tuvimos en un campamento, y una de las muchachas, pues, estuvo en Estados Unidos, ¿verdad?, en una preparación especial. Entonces, pues, las expectativas son altas. Yo sé que el nivel de competitivo, pues, ahorita, por el momento, es bastante alto, pero tenemos la esperanza, ¿verdad?, de clasificar a los muchachos a los Juegos Panamericanos de Perú. Bueno, pues, la verdad que he sorprendido, ¿verdad? O sea, siempre, las experiencias siempre han sido buenas en Nicaragua, y esta vez, pues, no se han quedado cortos, ¿verdad? Esta vez, las expectativas las superaron a totalidad. Bueno, yo considero que actualmente los siete atletas que tenemos, que tenemos un nivel muy parecido, sin embargo, en la categoría masculina, destaca a Robinson Rodríguez, quien fue campeón centroamericano en los pasados Juegos de Managua, y también Juliana Rodríguez, que también, ellos fueron declarados el año pasado los mejores atletas del boxeo de Costa Rica, fueron premiados con un premio que se obtenga en Costa Rica a los mejores atletas de cada disciplina, y ellos fueron galardonados con este premio. Entonces, creemos que, altas expectativas para los siete, pero en ellos se suman más esperanzas. Mire, nosotros en Costa Rica siempre hemos tenido una gran admiración por el boxeo nicaragüense, no por menos, Nicaragua siempre ha tenido los mejores boxeadores, y ha tenido campeones mundiales como Costa Rica todavía no los ha tenido, y por eso nosotros siempre nos hemos fijado en Nicaragua. Siempre ha sido para nosotros una gran meta, lograr los alcances que Nicaragua siempre ha tenido, para nosotros es un país a seguir en cuanto a los logros que Nicaragua ha tenido en el boxeo. Los delegados remarcaron el papel de la mujer en este evento internacional y en el deporte olímpico. Mira, tú sabes que nosotros dentro de nuestro equipo, sobre todo en la rama femenina, nosotros tenemos nuestra carta más importante, que lo es en Ateína Bailon en los 69 kilos, quien es la campeona mundial de los 69 kilogramos. De igual forma, tenemos a Lisa William en los 60 kilogramos, que también es una boxeadora ya de experiencia, y con muchas posibilidades o oportunidades de obtener su pase. En igual forma, estamos trabajando también con una figura nueva, que lo es Orlando Martínez, en los 60 kilogramos, ya que nosotros estamos en un proceso de reestructuración total de la Selección Nacional de Panamá, y ahora estamos trabajando específicamente con atletas de las líderes cadetes juveniles, con miras a un compromiso importantísimo que tenemos nosotros, porque no sé si como ustedes es bien sabido, nosotros, Panamá, somos la sede en el año 2022 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y como tal, nosotros tenemos como sede que llevar y presentar un equipo competitivo para representar al país en estos Juegos. Las delegaciones marcaron el trato especial y la histórica organización de este torneo en el territorio nicaragüense. Con cámara de Alba González y Kenmil Calero, para el Comité Olímpico les informó Pavel Aguirre. Gracias.